Idioma 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 Delicioso 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 Diseñador 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 Cocina 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 Palacio 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 Tos 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 Necesitar 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 Perfecto 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 salvar costa costa idioma delicioso diseñador diseñador cocina palacio palacio tos tos necesitar necesitar perfecto perfecto salvar salvar costa costa crecer 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 asustado 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 será 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 Será. Lavandería. 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 Famoso. 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 Mermelada. 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 Importante. 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 Dinosaurio. 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 Parecer. 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 Frustrar. Frustrar Crecer Asustado Será Lavandería Famoso Famoso Mermelada Mermelada Importante Importante Dinosaurio Dinosaurio Parecer Parecer Frustrar Frustrar Útil 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 Money 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 Movimiento 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 Lengua Lengua Junto a Junto a Junto a Junto a También 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 Pasta dental Pasta dental Pasta dental Pasta dental Rasguño 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 Persona 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 Encima 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 Mani Mani Movimiento Movimiento Lengua Lengua Junto a 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 RASGUÑO PERSONA ENCIMA DULCE 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 PERDER 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 DARSE CUENTA DARSE CUENTA DARSE CUENTA DARSE CUENTA CASAR 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 CENCARGARSE DE CENCARGARSE DE CENCARGARSE DE CENCARGARSE DE RUIDOSAMENTE 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 Historia. Historia. Discutir. 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 Dulce. Dulce. Perder. Perder. Darse cuenta. Darse cuenta. Casar. Casar. Encargarse de... Encargarse de... Encargarse de... Calma. Calma. Ruidosamente. Ruidosamente. Señor. 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 Historia. Historia. Discutir. Discutir. Dinero. 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 Ajedrez. 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 Exprimir. 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 excursión 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 nosotros 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 paso 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 cueva 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 regalo 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 desperdicios 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 hierba, dinero, dinero, ajedrez, ajedrez, exprimir, exprimir, excursión, excursión, nosotros, nosotros, paso, paso, cueva, cueva, regalo, regalo, desperdicios, desperdicios, hierba, hierba, nervioso, 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 práctica. 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 Fuera de Fuera de Fuera de Fuera de Suministro 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 Helicóptero 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 Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Pedir disculpas Suelo 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 Accept 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 Perdonar Teatro 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 Nervioso Nervioso Práctica Práctica Fuera de Fuera de Suministro Suministro Helicóptero Helicóptero Pedir disculpas Pedir disculpas Suelo Suelo Excepto Excepto Perdonar Perdonar Teatro Teatro Estúpido 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 Trozo 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 Globo 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 Ignorar 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 Pesado 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 Baloncesto 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 Campo 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 Alrededor 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 Permitir 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 Baño 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 Estúpido 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 Trozo Trozo Globo 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 Ignorar 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 Pesado Pesado Baloncesto 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 Modanta 及éndose Baloncesto Baloncesto Mantén Baloncesto Permitir. Baño. Baño. Habla. 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 Tomar. 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 Incluso. 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 Primero. 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 Mediante. 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 Pañuelo. 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 Solitario. 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 Temor. 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 Insecto. Insecto 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 Alguna 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 Habla Habla Tomar Tomar Incluso Incluso Primero Mediente Mediente Pañuelo Pañuelo Solitario Solitario Temor Temor Insecto 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 Alguna 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 Pronto 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 Fiebre 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 Cuarto 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 Agrio 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 Juntado 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 Más Plato 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 Así que Así que Así que Así que Así que Así que Debe 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 Olvidar 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 Pronto Pronto Fiebre 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 Cuarto Cuarto Agrio Agrio Juntado 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 Más 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 Así que Así que Debe 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 Espere 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 Herir 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 Enti Esperar Esperar Prestar. 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 Acerca de. Acerca de. Acerca de. Acerca de. Castillo. 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 Mucho. 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 Simpático. 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 Regreso. 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 Espere. 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 Herir. Herir. Esperar. Esperar. Prestar. Prestar. Acerca de. Ser. Acerca de. Castillo. Castillo. Mucho. Mucho Simpático Simpático Sin Regreso Regreso Querer 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 Encontra 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 Aburrido 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 Cielo 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 Deseo 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 Enseñar. Pensar. 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 Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Con rapidez. Media. 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 Querer. Querer. Encontra. Encontra. Aburrido. Aburrido. Cielo. Cielo. Deseo. 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 Pensar con rapidez, con rapidez, media, 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 paz, 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 paz. Paz, ordenado, 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 el respeto, el respeto. El respeto, el respeto. Moderno. 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 Par. 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 Firmar. 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 Tarro. 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 Tímido. 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 Ladrón. 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 Manera. 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 Paz. 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 Alguien. Va. Teof. Obronnen. Paz. Par. Firmar. Firmar. Tarro. Tarro. Tímido. Tímido. Ladrón. Ladrón. Manera. Manera. Pertenecerá. 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 Carrera. 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 Gatito. 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 Mordedura. 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 Periódico. 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 Dibujar. 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 Ya sea. Ya sea. Ya sea. Ya sea. Mercado. 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 Imagen. 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 Pertenecerá. 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 Carrera. Carrera. Gatito. Gatito. Mordedura. Mordedura. ¿Dónde? ¿Dónde? Periódico. Periódico. Dibujar. Dibujar. Ya sea. Ya sea. Mercado. Mercado. Imagen. Imagen. Soplo. 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 Diferente. 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 Estante. 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 Oscuro. 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 Rosa. 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 Malo. 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 Programar. 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 Cómodo. 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 Opuesto. 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 Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Oficina postal. Soplo. Soplo. Diferente. Diferente. Estante. Estante. Oscuro. Oficina postal. Oscuro. Oscuro. Rosa. Malo. Malo. Programar. Programar. Cómodo. 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 Empresa Explique 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 Debera 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 Diligente 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 Araña 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 Contar 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 Rodar 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 Guia 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 Circul Circul Circulo 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 Fijar 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 Empresa Empresa Explique Explique Debera Debera Diligente Diligente Araña Araña Contar Contar Rodar Rodar Guía Círculo 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 Fijar Fijar Orden 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 Dolor Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Un décimo Dolor de cabeza Dentro 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 Corto 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 Reparar 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 Favorito 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 Corbata 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 Lágrima 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 Orden 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 Un décimo Un décimo Un décimo Dolor de cabeza Dolor de cabeza Dentro Dentro Corto 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 Repar Repar Reparar Favorito Favorito Corbato Corbato Corbata Corbata Lágrima 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 Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Dibujos animados Entre 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 Joby 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 Extraño 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 Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dividir Dividir Poder 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 Una vez Camsado 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 Muerto 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 Dibujos animados Dibujos animados Entre 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 Hobby 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 Extraño Extraño Dolor de estómago Dolor de estómago Dolor de estómago Dividir Dividir Poder 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 Una vez Una vez Una vez Camsado 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 Cosecha 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 Despierto, 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 despierto. Difícil, 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 difícil. Inteligente, 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 inteligente. Temeroso, temeroso, temeroso. Temeroso, temeroso. Que, 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 que. Disparar. 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 Encontrar. 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 Peine. 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 Cosecha. Cosecha. Gatear. Gatear. Despierto. Despierto. Difícil. Difícil. Inteligente. Inteligente. Temeroso. Temeroso. Que. Que. Disparar. Disparar. Encontrar. 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 Peine. Peine. Paquete. 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 Fracaso. 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 Sexto. 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 Sexto, problema, 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 desconcertado, 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 restaurar, 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 gusto, 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 dedo, 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 público, 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 confundir, 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 paquete, paquete, fracaso, fracaso, sexto, sexto, problema, 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 desconcertado, desconcertado, restaurar, restaurar, gusto, 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 dedo, 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 público, público, confundir, 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 continuar, 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 museo, 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 Descanso. 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 Pasar. 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 Minúsculo. 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 Medida. 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 Ruidoso. 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 Solamente. 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 Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Audiencia. Audiencia Continuar Continuar Museo Museo Descanso Descanso Pasar Pasar Minúsculo Minúsculo Medida Medida Ruidoso Ruidoso Solamente Solamente Paso de peatones Paso de peatones Audiencia Audiencia Valor 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 Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa Excitar 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 Capitán 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 Clase 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 Servir 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 Traer 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 Frase 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 Apreciar 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 Otro 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 Valor 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 Cuatro Cuale Cualte Clase clase servir traer frase frase apreciar apreciar otro otro embotar 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 mente 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 niño 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 estanque 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 piso Piso Laico 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 Preferir 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 Aumento 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 Tal 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 Entrar 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 Embotar Mente Mente Niño Niño Estanque Estanque Piso Piso Laico Laico Preferir Preferir Aumento Aumento Tal Tal Entrar Entrar Compartir 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 Playa 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 Ingeniero 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 Soleado 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 Garaje Ya que Ya que Ya que Ya que Volverse 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 Silencio 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 Gimnasio 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 Vecino 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 Compartir Compartir Playa 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 Ingeniero 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 Soleado Soleado Garaje 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 Ya que Ya que Ya que Volverse 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 Silencio 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 Gimnasio 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 Vecino Vecino Vida 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 Máquina 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 Perezoso 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 Grabar 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 entender 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 por favor por favor por favor por favor correcto 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 siglo 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 solo solo excursionismo 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 Máquina, máquina, perezoso, 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 grabar, grabar, entender, entender, por favor, por favor, correcto, correcto, siglo, siglo, solo, solo, excursionismo, excursionismo, estornudar, 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 aventuras, 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 contiene, 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 rico, 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 quejar, 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 mencionar, 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 venta, 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 venda, 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 v UÑA SEGUIR DEJAR 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 ESTORNUDAR AVENTURAS AVENTURAS CONTIENE CONTIENE RICO RICO QUEJAR QUEJAR MENCIONAR MENCIONAR VENTA 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 UÑA UÑA SEGUIR 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 DEJAR DEJAR DOS VECES DOS VECES DOS VECES DOS VECES DOS VECES ESCAPAR SELVA 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 TODAVÍA 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 CELEBRAR 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 PROPIO 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 DETRAS 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 INTERCAMBIAR 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 PILOTO 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 PASADO PILOTO 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 selva todavía celebrar propio detrás intercambiar intercambiar piloto piloto pasado pasado culpa 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 sí 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 promover 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 pegamento trastornado perdón 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 ganancia 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 cuidado cuidado cada 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 y culpa culpa sí sí promover promover pegamento pegamento trastornado 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 perdón 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 ganancia ganancia porque porque cuidado cuidado cada cada gilo 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 milagro 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 mitad 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 durante 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 aunque 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 brillante 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 joven 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 mayo 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 odio 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 vela 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 helo 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 milagro milagro mitad 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 durante durante aunque 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 brillante 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 joven 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 lago 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 cómic 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 cuidadoso 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 límite 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 momento 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 basto 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 ver 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 ciencia 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 tema 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 tesoro 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 lago 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 cómic cómic cuidadoso 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 límite límite momento 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 basto 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 ver 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 ciencia ciencia escucha 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 grado 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 Premio. Premio. Cierto. 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 Medio. 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 Interesante. 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 Pared. 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 Siempre. 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 Leer. 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 Preguntarse. 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 Escucha. Escucha. Grado. Grado. Premio. Premio. Cierto. 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 Pared. Siempre. Siempre. Leer. Leer. Preguntarse. Preguntarse. Espacio. 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 Pueblo. 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 ¿Cuál? 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 Obtener. 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 Corona. 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 Esconder. 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 Lobo. 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 Partido. 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 Armario. 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 trimestre 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 espacio espacio pueblo pueblo cuál cuál obtener obtener corona corona esconder esconder lobo lobo partido partido armario armario trimestre 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 gritar 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 exterior 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 barato 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 llenar Llenar, 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 empujar, empujar, empujar. Ambos, martillo, martillo, martillo. Grosero. 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 Computadora. 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 Construir. 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 Gritar. 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 Exterior. Exterior. Barato. Barato. Llenar. Llenar. Empujar. Empujar. Ambos. Ambos. Martillo. Martillo. Grosero. Grosero. Computadora. 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 Construir. Construir. Universidad. 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 Fecha. 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 Ángel. 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 Vacaciones. 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 gestar mantener mantener recoger 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 varios 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 form form forma forma saber 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 universidad universidad fecha 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 ángel ángel vacaciones vacaciones estar estar mantener 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 recoger 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 ver varios 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 Forma. Forma. Saber. Saber. Oír. 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 Unirse. 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 Enojado. 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 Sangre. 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 De todas formas. 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 Oscilación. 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 Graduado Rápido 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 Hábito 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 Oír Oír Unirse Unirse Enojado Enojado Sangre De todas formas De todas formas Subida Subida Oscilación Oscilación Graduado Graduado Rápido 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 Hábito 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 Salado 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 Grieta 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 Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Pedir prestado Patata 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 Paraguas 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 Poema 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 Pelar 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 crear crear estación 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 salado salado grieta grieta pedir prestado pedir prestado patata paraguas paraguas poema pelar 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 nadie nadie crear 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 estación estación bañera 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 petróleo 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 Tamaño 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 Ambulancia 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 Polvo 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 VESTIR MESA IMÁN BLOQUEAR 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 PELIGROSO 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 BAÑERA PETRÓLEO TAMAÑO AMBULANCIA AMBULANCIA POLVO 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 VESTIR VESTIR MESA MESA IMÁN IMÁN BLOQUEAR BLOQUEAR PELIGROSO 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 ALGUNA COSA ALGUNA COSA ALGUNA COSA ALGUNA COSA ALGUNA COSA ISLA 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 BIESBOL PAREJA 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 De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Creer 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 Película 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 Estas 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 Confianza 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 Alguna cosa Alguna cosa Suave 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 Isla 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 Pareja Pareja De acuerdo De acuerdo De acuerdo Creer Creer Película 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 Estas 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 Juntos 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 Validos Valios Hel屋 Valioso. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Dar. 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 Espectáculo. 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 Dormir. 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 Mareado. 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 Diario. 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 Felicidades. 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 Juntos. Juntos. Huelga Huelga Valioso Valioso Algún lado Algún lado Dar Espectáculo Espectáculo Dormir Dormir Mareado Mareado Diario Diario Felicidades Felicidades Brillar 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 Océano 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 Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Tienda de comestibles Viaje viaje burbuja 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 diccionario 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 gastar 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 omitir 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 suficiente 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 temprano 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 Brillar Océano Tienda de comestibles Viaje Burbuja Diccionario Gastar Gastar Omitir Omitir Suficiente Temprano Duplo 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 Saco 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 Barrer 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 Ya 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 Segundo 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 Doble 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 Marzo 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 Efectivo 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 Medicina 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 Duplo Duplo Saco 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 Gol 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 Barrer 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 Ya 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 Segundo 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 Doble 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 Marzo 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 Efectivo 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 Medicina 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 Bastante 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 Tradicional 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 Trabajo 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 Chino 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 Prisa 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 Hambriento 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 Nada 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 Octavo 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 Lánfar 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 Nunca 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 Bastante 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 Tradicional Tradicional Trabajo 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 Chino Chino Prisa Prisa Hambriento 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 Nada Nada Prisa Lamento Nuestro Trabajo Kluxo Nuestro Trabajo wird Trabajo 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 Línea 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 Introducir 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 Arena 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 Claramente 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 Mejor 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 Agradable 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 esta Jalar 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 Bueno 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 Abrazo 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 Línea Línea Introducir Introducir Arena Arena Claramente Claramente Mejor Mejor Agradable 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 Esta Esta Jalar Jalar Bueno 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 Abrazo 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 Amargo 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 Séptimo 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 Querido 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 Accidente 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 Escoger 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 Entre 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 Sentar 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 Alumno 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 Honesto Podría 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 Amar 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 querido querido accidente accidente escoger escoger entre entre sentar sentar alumno alumno honesto honesto podría podría diferencia 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 que 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 asistir 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 además 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 Entrada 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 Suerte 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 Cebra 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 Áspero 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 A menudo 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 Entrada Entrada Suerte Suerte Cebra Cebra Áspero A menudo A menudo A menudo ¡Gracias!